Bienvenidos entonces a un nuevo video y antes de que comience el mismo permíteme invitar a que si hayan suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video una vez dicho esto, comenzamos el dia de hoy vamos a reaccionar a una batalla mas de morbo el dia de hoy ya subi a caquiña vs loco un video que me recomendaron y hoy mismo también en este segundo video vamos a ver en el recorrido que hizo caquiña por chile se enfrentó en la gira TEM 2020 en Rancagua a Fusok Fusok ya sabemos que es un chileno que también le gusta este tipo de morbo de este freestyle y el estuvo también ya lo hemos reaccionado en ocasiones anteriores a Fusok vs Oye Loco a Fusok vs Loco y a Fusok vs Caquiña y pues vamos a ver porque siempre me sacan una sonrisa y esperemos que esta vez no sea la excepción así que el link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle dale cabros bien, ahí vemos a Caquiña con su playera de plaza de reyes el representa esa o ese vento, no por si decirlo 12 cuartos, dos pasadas dale manito, vamos listos Caquiña quien parte cabros, ca-chi-punch ca-chi-punch comienza entonces Caquiña termina Fusok dale manito dale manito, pones la pista más morbosa enfa que tengas jajajaja, vale y se lo damos a la fuerza de tres ay llego de Caquiña es mejor que el Fusok se corra si, o si no aquí tu palabra tu ahorra, tu palabra tu ahorra tu abuela nos robó el Huascar pero se lo trajo en la zorra yo te hago a ti confeti, si, a ti yo te hago confeti este don es tan blanco, pero es más blanco que semen de Yeti así eres tú, si, así eres tú gordo culiao, nunca vas a bajar de peso yo vine a Chile hoy día pa' caerte espeso no, viniste pa' chuparme el pico maricón, de verdad, que en esto yo me anticipo tenía un problema con que yo sea blanquito prefiero ser blanco a que ser el trueno cholito jajajaja 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 a la fuerza de tres dos hola prevenida, ahora viene la segunda espérate vos sos mi comparen, en Huascar te lo robamos esta en nuestros mares, bueno perdiste nomás por peruanos chuche tu madre que tienes brother de verdad que el verso lo reparto oye tranquilo yo vengo hardcore peruanu culiao yo soy Arturo Prat porque hoy día me lanzo jajajaja si pero por lo que se queja hey sabes que aquí la moraleja este gordo culiao se por lo que se queja porque quiere abrazar a su vieja pero la panza no lo deja jajajaja jajajaja en la panza creo que tienes tres trillizos jajajaja 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 para delante en el primer round ya la cagaste ni mas blanco que la sombra del barto si Facebook hay que echarle ¡Ey! 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 ¡Ok! 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 ¡A la cuenta de 3, 2, 1! Ya, ni cagando me gana tu pollillo, 3 horas en el solarium, loco, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vení de Plaza de Rey y la corona en Perú se le quedó? Sí, pero más negra es tu abuela y me empila, tu abuela es más negra que un vello de la axila, así es tu abuela, es más negra que un vello de la axila, más negra que uña de gorila. Hermano, yo soy único, a tu abuela se lo puse y la dejé más doblado que bello público. En esto, te dejo más doblado que cola de cerdo. Sí, pero aquí quedas tu tarado, porque sabes que aquí este queda como un tarado, tú eres tan blanco y lo he contado, pareces un mimo que la pálida le ha dado. Hombre, la weá, pero es que aquí ya que podíamos esperar, vos no tenís ni un brillo, en honor a la polea del cayú te lo pongo y te dejo el hoyo amarillo. El hoyo amarillo, dice este, el hoyo amarillo, pero sabes por qué yo he venido, hoy he tarado y te voy a matar, solo porque tu abuela me invitó a este lugar. Quédate a invitar mi abuela, y si te invita para que conozcáis comida buena, para que conozcáis comida buena, porque ni un brillo la comida peruana, te van a la cazuela. Ey, pero se trabó por lo que es preso, sí, porque sabes que no tiene el freestyle bueno, tiene por tu abuela para meterle el pescuezo, porque me han dicho que se vende a 10 pesos chilenos. A 10 pesos chilenos, y aquí, y bueno, y bueno, relleno. Sí, relleno, y bueno, ey, como aquí lo comentemos, te quedaste con ideas, y yo también, y bueno, nos olvidamos todos, a tu abuela culiemos. A tu abuela culiemos, loco, de verdad que aquí, en esto, tu abuelo puertorriqueño, tu abuela le dice, oye, viejo culiemos. Uy, segunda vez que te trabas, ahora ya no eres bacán, gracias porque ahora tu abuela me sigue en Instagram, gracias porque tu abuela me sigue en Instagram, te lanzo el misil, has sido mi seguidora 27 mil. Y ahora te trabaste vos, peruano, re culiao, fome, así que siento que este no le pone, y me tira la pelada. Viste que soy fome, agradece que te he hecho subir 10 mil seguidores. 10 mil seguidores, por lo que es preso, y agradece que tus batallas te dieron comida y subiste de peso. Sí, subiste de peso, pene con queso. Uy, se quiere mi pene con queso, y peruano, negro, cholito y travieso. Uy, oye, yo tengo la fluidez, travieso, yo soy Daniel. Uy, Daniel, escaso, te tranquilizo de un pichulazo, así que compórtate, Daniel, no seas huevonazo, no me hagas pasar un mal rato. Oye, pelo, me molesta si yo estoy soltando lírica buena, o si no, yo te pego con el cabeza de papá, papá rellena. Loco, este ya te quema, bienvenido a Chile, agarra el arrollado de venas. La de venas, por lo que te incrementa, puedes hablar de la papa, pero de Chile no, porque no hay un plato que representa, no hay un plato que representa. Tu abuela no tiene dientes, tiene mentas. Pues bueno, bueno, ahí está, otra vez terminando con los amolitas, pues ya esto ya es costumbre entre el morbo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sigue causándome un poco de gracia, ¿vale? Pero bueno, ahora ya cámbienle un poquito, cámbienle la temática, no sé, el tío o algo así, hay muchos chistes, hermanos. Pero bueno, que el video te gustó, deja tu like, suscríbete si no eres suscrito y activa la campanita para que tú te ves cuando yo subo un video. Recuerda seguirme en mis redes sociales, Twitter e Instagram, y mi canal de Twitch por si trata el rollo de los videojuegos. Y también te dejaré una recomendación más por si aún no estás convencido de entrar en esta comunidad de Aztec Lion, pues ahora sí lo hagas, ¿vale? Así que, pues nada, yo me despido, no, sin antes recordarte que te voy al siguiente video con más. ¡Rap!